Hoy celebramos el Día de la Banderita, tradicional, con más de 100 años en nuestro país, en todo el territorio. El día 5 hoy coincide en todas partes de España y aquí también, pues el Día de la Banderita. Este año va dedicado a los niños, a la infancia. Los niños no dan culpa de las crisis, no tienen por qué sufrir las consecuencias de los mayores, pero es la realidad. Y han empezado las clases en septiembre y muchos no tienen un lápiz y una goma para poder ir a educarse. Y nosotros hemos repartido muchísimas mochilas, casi 7.000 mochilas, en la provincia esta, también parecido en Tenerife, a estos niños que no tienen ese material escolar. También les ayudamos en clases por las tardes a los que están un poco retrasados. Les damos becas para las comidas, los visitamos en los hospitales. Estamos buscados en la influencia. Y Curroja Española ha querido que en toda España la recaudación de hoy sea para los niños. Y nosotros, lógicamente, en Canarias estamos haciendo lo mismo. Tenemos 38 mesas en la provincia de Las Palmas, 84 en toda Canarias, porque también se celebra, lógicamente, Tenerife. Y estamos esperanzados y pedimos a todos los ciudadanos, que siempre son muy solidarios, el que arrimen el hombro. El año pasado fueron 35.000 euros, prácticamente, 34.900. Lo que se recaudó y este año esperemos incluso superarlo para poder ayudar a estos chiquillos que han ido en culpa de los males de los demás.